Habitantes de la colonia Las Arboledas, en Soyapango, responsabilizan a los trabajadores de ANDA de realizar obras inconclusas sobre la calle principal de la colonia. Hace 15 días iniciaron con la intervención de una fuga, pero no terminaron. Además, dejaron al descubierto la parte intervenida, representando una amenaza para los peatones. Ayer, en horas del mediodía, un vehículo recolector de basura de la Alcaldía de San Salvador se hundió justo en este punto de la calle México e intercepción con la residencial El Porvenir, cuando se encontraba estacionado. Al parecer, la parte de la arteria estaba hueca a causa de una fuga de agua potable. Hoy, el personal de ANDA llegó al lugar para realizar los respectivos trabajos de mantenimiento. Las principales calles del municipio de Santa Rosa de Lima están siendo reparadas por medio de un proyecto de bacheo y recarpeteo ejecutado por la Alcaldía Municipal. Entre las arterias que ya fueron mejoradas están el pasaje modelo y los alrededores del mercado municipal. En total, son más de 400 metros cuadrados los intervenidos hasta hoy. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.